¡Hey! Saludos mi gente que es la que hay por aquí Hambo, me encuentro hoy con mi hija Adelis. ¿Cómo estás Adelis? ¡Bien! ¿Estás lista? Vamos a hacer algo distinto. Tenemos por aquí, esto se llama Ring Fit Adventure. Es un videojuego para el Nintendo Switch que nosotros vamos a estar jugando dentro de poco. Esto ya salió hace un tiempito, tiene un valor de $79.99, cuesta $80 dólares, donde sea que lo puedas conseguir en estos momentos. Y básicamente lo que hace es que mezcla videojuegos con hacer ejercicio. ¿Tú vas a hacer ejercicio? Maybe. Ok. Primero de todo vamos a ver de qué se trata, así que vamos a hacer un unboxing rapidito. Adelis, go ahead. Este es el juego que nos trajo y se llama Ring Fit Adventure. Ring Fit Adventure. ¡Uh! Aquí está el wheel, que es un chiquito. ¿Pesa? Déjame ver. Para mí. ¡Pupín! Ajá. Y ahora vamos a sacarlo de aquí, para poder en sí. Así es como se ve, ¿eh? Mira, Adelis. Si te das cuenta, esto que está aquí, mírenlo acá. Eso que están viendo es un adapter para el control del Nintendo Switch, que ya mismo se lo vamos a poner. Esto, aquí hay otra cosa que no sé mucho que espero. Ok. Aquí es donde vas a poner el otro control del Nintendo Switch y esto va alrededor de tu muslo. Sí. Esto te lo pones alrededor del muslo. Esto tú lo vas a aguantar así por estos dos lados. Y con esto es que nosotros vamos a hacer ejercicio. ¿Quiere hacerle? ¿Quiere hacerle? ¿Quiere hacerle? Dale. Úndelo, 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 úndelo. Úndelo, 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 úndelo. Ok. So, que lo que uno necesita para conectar el Ring Fit Adventure, necesita el control del Nintendo Switch y tienes que conectarlo a este circulito. Y lo que vas a hacer es coger esta parte y tienes que coger el control que tiene el signo de suma. Y esta parte de aquí tiene el signo de suma. Y tú lo que vas a hacer es coger la parte de abajo y lo metes aquí y tienes que llevarlo hasta abajo a que suene un click. Y eso es lo que tú necesitas para conectar esto. Y lo otro es que con el otro control que se sobra y esto, tienes que meter el control en el bolsillito de al frente. No se quiere meter. So que papá me va a ayudar. Este. Y después coges tu muslo y te lo pones ahí. Metes tu pie. Y ahí tienes. Cómo conectar el Ring Fit Adventure. Yay! Trac, pointing me downward and pressing in. Wait! Hoping from both sides to back. Everything's up. You've got it. Let's go! Put that thing on. Let's go. Now turn your exercise into experience points with a victory pose. Charge your squat power. Don't overextend yourself. Release toward the sky. Victory! Bueno, a calipari ring fit adventure. Y lo hice super cool, se siente bien brutal y se ve literal que tú lo estás haciendo en el juego. No es un VT reality, pero cuando lo miras al televisor o al Nintendo Switch o a lo que tengas que puedas usar esto, se va a sentir como si está ahí y va a tener bastante fuerza. Y tienes que ganarle al monstruo ese. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!